Esteban, hagamos un juego, yo le voy a decir unas palabras y usted adivina de qué cosa de la feria estoy hablando, listo, Antioquia, paisas, música, parranda, trovadores, pueblos, gente, sombreros, arepas, bailes, comida típica, personajes, charros, flores, ponchos, paisanos. Yo no sé cómo se llamará eso. ¿En serio no adivina? Es fácil, es uno de los eventos más importantes de la Feria de las Flores. La mamita y la tía Noemí no se la pierden por nada del mundo. Bueno, no piensen nada más para que pueda imaginarse mejor. Es un lugar al aire libre. Hay muchas carpas, una juntita a la otra. Casi todas tienen letreros con los nombres de los municipios de Antioquia o con el nombre de alguna comida que estén ofreciendo. Y dentro de las carpas hay personas con vestidos típicos que atienden a la gente y le dicen a uno, buenas tardes niña, con mucho gusto, que se le ofrece que va a pedir bien pueda. Un choricito con arepa le provoca. Comida hay de todas las clases. Cuando se va oscureciendo, ahí sí empieza la parranda. En cada parte se presentan cantantes, trovadores y personajes graciosos. Hay música diferente por todos lados. Y claro, mucha gente bailando, riéndose y hablando duro. La mamita y la tía van a encontrarse allá con todo el mundo. Se gritan desde muy lejos cuando se ven y salen corriendo a saludarse. Y luego miran para abajo y... ¡Ay! ¡Esa es su nieta! ¿Cómo está de grande? ¡Hola mamita! ¿Cómo estás? ¡No, no, 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 no! ¡Está igualitica la mamá! ¡Qué belleza! Todo el mundo es feliz de encontrarse con los del mismo pueblo. Los de San Carlos, los de Frontino, los de Jardín. Solo me acuerdo de esos tres, pero son un montón. La profesora nos puso a aprendernos todos una vez. Bueno y ya, flores, gente celebrando, fiesta, tortas de chócolo, tamales y así. Pero lo mejor son los encuentros. Lo sé porque la tía siempre le dice a las amigas. Bueno, mi hija, será hasta el próximo año que nos volvamos a ver por acá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!